Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días para todos. Una jornada mayormente nublada, un día con alto potencial de lluvias y tormentas en nuestra área, sobrepasando el 70%. Mantenga el paraguas al alcance de la mano y mucha precaución en las carreteras. Los modelos de pronósticos están sugiriendo para el resto de la semana condiciones propias del verano con actividad de lluvias y tormentas alrededor de un 50%. Hoy, temperaturas máximas quedando entre 90 a 92 grados Fahrenheit superiores hacia las localidades de la costa del Golfo. Predominan hoy vientos de región este-sureste que en áreas marítimas podrán alcanzar de 10 a 15 nudos, olas de 2 a 3 pies de altura a la bahía moderadamente movida. Precaución para operadores de aparcaciones pequeñas. Recuerden que en áreas de precipitaciones, tanto el viento como la ola puede ser superior y el trópico totalmente tranquilo a pesar de estar en plena temporada ciclónica. Yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenos días.